Hola, hola, hola a todos, acá escuchando muy buena música de la mano de Liz L Liz L te la recomiendo en Youtube, Liz L, esa es la musiquita que ella pone en su canal Música del recuerdo Y hoy, tres temas muy interesantes, tres, cuatro, cinco creo Tres temas principales por los que te tenés que quedar en este video Primero, feliz día a todas las mujeres del mundo entero Segundo, las decisiones Tercero, la felicidad Y cuarto, 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 de ahí mismo deriva los valores Así que no te podés ir de este video, quédate en este video y no te vas a arrepentir Como si fuera esta noche la última vez Hermosos temas de Liz L Como les decía, muy pero muy feliz día a todas las mujeres del mundo entero En especial a las mujeres que están acá acompañándonos en TikTok, en Youtube, en Facebook, en Instagram En las redes, en las redes acá, con las mujeres que en TikTok ya hace cuatro años que estamos O casi cuatro años O casi cuatro años Y ahí hemos encontrado muchísimas mujeres Al final de este video la vamos a nombrar a las que comentaron en el video anterior Las y los, las y los Y así que quédate, quédate porque después me doy cuenta si lo viste al video completo o no Ojo eh, ojo Y uno de los temas de hoy Que hoy, apenas me levanté ya empezó, me mandaron un mensajito con una palabrita que me quedó ahí Dando vuelta Después en el desayuno también surgió esa palabrita Y es la decisión, decisión La decisión, hay veces que tomamos decisiones importantes en la vida Por ejemplo, un viaje, un cambio de terruño, de irnos de un lugar a otro, de emigrar Decisiones muy importantes que cambian por completo la vida Y hay veces que tenemos que tener la valentía Como muchas mujeres la tienen, también hombres Pero especialmente las mujeres, les hablo hoy porque hoy es el Día Internacional de la Mujer Y toman la decisión cada día Cada mañana, cada amanecer Tomamos la decisión de ser felices Pero ¿Cómo se hace eso? Vamos al cómo Yo siempre me remonto al cómo Al cómo Me levanto en la mañana Me miro al espejo Y hoy, hoy decido ser feliz por hoy, por un día ¿De qué me sirve haber tomado la decisión de hacer un cambio tan grande en mi vida? Como dejar mi trabajo, dejar mi familia o mi pareja y empezar de nuevo Si no es lo que me hace feliz El día que yo descubra que lo que me hace feliz son las pequeñas cositas de cada día Y hacer lo que yo realmente quiero y no hacerlo por los demás Ahí voy a ser feliz O sea, ser feliz se construye cada día La felicidad la construís cada día Cada momento de tu vida estás construyendo la felicidad Así que a tener muy en cuenta eso El tema de las decisiones La felicidad Y sobre todo en el día de la mujer A valorarse Valorarse Y sentir que sos realmente Bella Que sos hermosa Que sos valiente Que sos creativa Sacar todos estos conceptos que hoy te van a mandar flores Te van a decir cosas hermosas Porque realmente es así Pero sentilo Sentilo Y no pienses que es nada más Que un cumplido Es la realidad Porque eso es lo que sos Y también en la noticia La parte triste La parte real Hoy vi que en la Argentina 49 mujeres Fueron asesinadas Femicidio de 49 mujeres En dos meses En dos meses 49 mujeres Por eso hoy van a salir a la calle Muchas mujeres y hombres A pedir por la seguridad Pero sobre todo Empecemos a prevenir Y la mejor forma De prevenir Todos estos Femicidios Es valorarse Valorarse Sentirse que uno vale Que si tenés al lado Una persona Que empieza Con síntomas De violencia Que empieza A A controlarte A controlar tu vida A mirar A mirar lo que escribí A mirar lo que escribí En tu seguridad A celarte A celarte El celo está bien Que te tengan celos Es lindo Es divertido Pero hasta un cierto Límite Ya cuando Pasa al otro extremo Estamos hablando De violencia Estamos hablando De cortarte la libertad Y de no dejarte Ser vos mismo De sentir De sentir Y poder hacer Lo que vos realmente querés Lo que vos elegiste O a lo que vos viniste A aprender en esta vida Así que Sobre todo eso Les pido A todas las mujeres De mi vida Y a las mujeres Que me rodean Y a las que estén viendo Este video Que se valoren Que todas esas cositas lindas Que les van a decir hoy Son de verdad Porque realmente Valen mucho Seguimos eh Quedate porque Ahora vienen los saludos Si no estás Yo me voy a dar cuenta Y empezamos Con los saludos A la gente de YouTube A la gente de YouTube Que me quedó pendiente El otro día Saludamos a algunos Y faltan Faltan muchos Pero hoy vamos a saludar A dos personas en especial Que siempre me están comentando Los videos Sobre todo los últimos John Danilo De Perú John Danilo De Perú Que sube todo Videitos de animación Y muchos cumpleaños Y cosas De las amiguitas De él De Perú Mucha Muy Muy lindo Siempre su canal Canal de YouTube De John Danilo Si lo podés seguir Allá vamos Y también A Itzomet Itzomet Que también es una Gran amiga De Estados Unidos Que sube Sobre todo Sus compras Blogs De su vida personal Y ahí estamos siempre En contacto Con Itzomet Itzomet De Estados Unidos Esos son los dos Que me quedaron Pendiente De De YouTube Por supuesto También Hay muchos más Que ya los voy a ir nombrando Y Para que nadie Se sienta ofendido ¿No? Y En TikTok Me quedó Pendiente Tanay Tanay Es nuevo En mi En mi espacio Es un señor Que también sube videos Como nosotros Muy lindo Tanay Bienvenido siempre A mi espacio En TikTok Miriam Miriam J 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 luchadora de España, con Esther Ortiz, mi querida amiga Esther, una gran cómica, hoy hasta de bebé ha hecho, ponía ahí en uno de sus videos, así que visítenla, Esther Ortiz, muy simpática, siempre, Solami, que figura como amiga Libby, amiga Libby figura en YouTube, perdón, en TikTok, Valeria de Gaudio, Valeria de Gaudio, que es la que va, compra, y sale corriendo, y se ha hecho famosa por eso, de Buenos Aires, mi querida amiga, allá un saludo para vos, tus amigas, y también para tus amigos, de Buenos Aires, Valeria de Gaudio, si me estás viendo, feliz, feliz día de la mujer, para Nathalie, Nati, Natalia también, y para Mónica Hielo, Mónica Hielo, que es una gran TikToker, ahora está haciendo filmes, unos filtros, unos filtros muy, muy, pero muy, muy lindos, te los recomiendo, usarlos, porque están súper, súper lindos, Nati Rey, también, Sonia Martinotti, que también es una amiga, que por ahí hemos hecho dúos, muy lindo, siempre está subiendo canciones, canciones cristianas, canciones románticas, de toda clase, La Cordobesa, La Cordobesa, 980, que no es cordobesa de Córdoba, de Argentina, sino que es cordobesa, de España, unos videos, hermosos, unas creaciones, increíbles, increíbles, así que visitala, y a Turca Morena, de Uruguay, después iba hablando de ella, porque se me termina el tiempo, muchísimas gracias, a todos, pum, 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 para arriba.